Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Hemos estado conversando acerca de los batidos y las ventajas, ¿recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a terminar el tema y vamos a hablar un poquito de las desventajas de los batidos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de las desventajas también? Porque sí son muy buenos, tal como lo mencioné la semana pasada, aportan vitaminas, aportan minerales, aumentamos el consumo de frutas y vegetales. Entonces, sin embargo, pues creo que actualmente como están de moda y se usan mucho en muchas prácticas, pues están como un poco equivocadas las utilidades. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito. Una de las primeras desventajas que tienen los batidos es que, por ejemplo, si los compramos o comercialmente están hechos no de fruta natural. Entonces, al no ser hechos con fruta natural, como si los podemos hacer en casa, que pelamos la piña, que lo licuamos y todo esto, hace que el aporte de fibra disminuya y que además aumente el aporte de otro tipo de nutrientes que no buscamos tanto. Porque muchos de ellos a nivel comercial se utilizan las pulpas. Y las pulpas ya no tienen tanta fibra y tienen un alto contenido de azúcar. Así que tenemos que tener cuidado cuando compramos algún batido comercial o que no se ha hecho en casa. Otra de las desventajas es que dependiendo de los ingredientes o los componentes que tenga el batido, pueden tener un alto aporte calórico. Y normalmente un batido no es un tiempo de comida en el cual se requiera que tenga muchas calorías, al menos de que así sea la recomendación, porque por alguna recomendación específica en la persona que ocupa aumentar de peso, que no come mucho, sí se requiere que el batido sea más calórico. Como que ingredientes, semillas, puede tener avena, puede tener azúcar o puede tener incluso pues algún otro tipo de grasa. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Otra de las desventajas que tiene es que normalmente el proceso de digerir, de masticar, de hacer todo esto en el cuerpo hace que gastemos calorías. Y resulta que todo ese proceso lo hace la licuadora, de tal manera que al nosotros tomar el batido, pues eso se absorbe las calorías rápidamente sin que el cuerpo trabaje mucho. Entonces eso hace también que en algún momento, si lo que queremos es bajar de peso, pues tomar el batido no es la mejor recomendación. La mejor recomendación va a ser siempre el consumo de la fruta y del alimento de manera natural, para tomarlo en cuenta también. Otra de las desventajas de las que voy a hablar es que actualmente se está haciendo una práctica que por lo menos para nosotros los nutricionistas es bastante preocupante. Se están sustituyendo tiempos de comida por un batido, lo cual no es adecuado, ya que el batido sí nos aporta nutrientes, pero no aporta todos los nutrientes que debe aportar un tiempo de comida. Por ejemplo, pues carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra. Entonces se están dejando de lado nutrientes en tiempos de comida importantes como desayuno, almuerzo y cena, que son los que se sustituyen en algunos casos. Así que eso por lo menos no es una práctica adecuada ni una práctica saludable, ya que estamos generando déficit de nutrientes o déficit de algunos nutrientes en tiempos de comida importantes, donde se debe tener un aporte completo. Y finalmente la última desventaja, de la cual voy a hablar, es que ningún batido o ninguna dieta diaria de batidos va a sustituir la importancia o va a sustituir los beneficios de una alimentación saludable y balanceada, debemos de tomarlo en cuenta. Entonces los podemos utilizar como un extra, como para variar, como un elemento para un tipo de merienda, sin embargo nunca, nunca van a sustituir una alimentación balanceada. Eso es para que lo tomemos en cuenta y recuerden que no siempre lo que se vende o lo que dicen que es fácil es lo que funciona. Para tener un peso adecuado, para tener un estado de salud óptimo, debemos de realizar cambios en nuestros hábitos y estilo de vida. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!